La Fiscalía General y la Policía Nacional neutralizaron a Andrés Perlaza Caicedo, alias Borojó, quien era el cabecilla principal del grupo armado residual Guerrillas Unidas del Pacífico, perteneciente a las disidencias de las FARC. Así lo confirmó el presidente Iván Duque, quien indicó que Borojó era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado. Aunque se desconocen mayores detalles sobre el operativo, el mandatario aseguró que este se llevó a cabo en Tumaco, Nariño. Alias Borojó era además señalado por ser el presunto líder de confrontaciones armadas por el control de las rutas del narcotráfico en el departamento de Nariño. En una importante operación de la Policía Nacional, de la Dirección de Antinarcóticos con la Dirección de Investigación Criminal Interpol, la DIJIM, con la Fiscalía General de la Nación, se logró la neutralización de Anderson Perlaza Caicedo, conocido en el mundo delincuencial como Borojó, principal cabecilla delincuencial de lo que se denominaban las Guerrillas Unidas del Pacífico, grupo narcotraficante que delinque principalmente en Tumaco. Este grupo dedicado exclusivamente al tráfico de drogas por el Pacífico, protección de laboratorios de clorhidrato de cocaína, la protección de sembrados de coca, de igual manera el almacenamiento en bodegas de cocaína para ser traficados hacia Centroamérica por la costa de Tumaco. Una operación del grupo antiterrorismo de la DIJIM se logra ubicarlo y se le va a pagar a una fuente humana perteneciente a la organización la recompensa que estaba de 90 millones de pesos. Llevaba tres años al mando delincuencial de esta organización narcotraficante. Perteneció por seis años a la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Era después de David quien quedó al mando de este grupo delincuencial y narcotraficante.